La de este sábado, una delegación del Parlamento ecuatóquineano, encabezada por la Presidenta del Senado, Teresa Efoa Sanguan, se ha trasladado a Mozambique para asistir en la octava cumbre de la APCPLP, que se celebra del 22 al 23 de este mes. Unos 50 adolescentes de diferentes instituciones educativas localizadas en la región insular han concluido este sábado el seminario de acompañamiento pedagógico que se venía impartiendo el PRODEGEN. El viceministro de Educación, Enseñanza Universitaria y Profesional, Vicente Enzo de Remangue, ha presidido esta ceremonia de clausura. Juanita Andemo Ntuga Obono lanza un grito de socorro pidiendo ayuda para hacer evacuar al extranjero con la intención de recibir tratamiento médico por un tumor en el ojo que le quiere desarrollar su vida con normalidad. La Inspección Distrital de Deportes del Distrito de Acurenan vuelve a organizar la sexta edición del trofeo de la Copa CEMAC que cada verano patrocina Constantino Obianeso Nallinguán. Estas y más noticias las desarrollamos en TV. La Inspección Distrital de Deportes del Distrito de Acurenan vuelve a organizar la sexta edición del trofeo de la Copa CEMAC Buenas noches, soy Antonio Bayana Anzuey y bienvenidos una noche más a este espacio de noticias. Hoy venimos cargados de mucha actualidad. Comenzamos. El Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencio Biangemang Basogo, ha presidido este viernes el acto de traspaso de los activos del Bloque B, Campo Zafiro de Gepetrol. El acto ha contado con la presencia del Vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Tedoronguemo Biangmangui. En un mes, 17 días y unas cuantas horas, Gepetrol se ha convertido en el más joven de las empresas nacionales en explotar los hidrocarburos de la República de Guinea Ecuatorial y se une así a las grandes firmas como Saudia Ramco, Kuwait Petroleum Corporation, Sonatrans, entre otros. El acto histórico de traspaso de activos del Bloque B, Campo Zafiro de Exomóvil, a Gepetrol ha tenido lugar este viernes en la ciudad de Malabo, presidido por el Jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencio Biangamang Basoa. Tras el anuncio de móvil ecuatorial guinea de salir del país, al término de la licencia de producción Zafiro previsto para el mes de octubre del año 2025, las dos partes llegaron a un acuerdo para adelantar dicha salida con el fin de reanudar encuentros antes de las intervenciones necesarias en el campo y que pudieran permitir un incremento de la producción del mismo. Gepetrol como empresa ha optado por continuar con las operaciones de producción del campo Zafiro confiada por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para convertirse en el nuevo operador técnico del Bloque B tras la retira de Megui. Este proceso de transición ha supuesto pues una serie de trabajos que han consistido principalmente en negociación de acuerdos claves para la continuidad de las operaciones así como los trabajos conjuntos que bajo el acuerdo de implementación han estado realizando los diferentes equipos. El Bloque B ha sido desde sus inicios uno de los más revelantes en el contexto de la industria petrolera que a día de hoy pasa a estar bajo la responsabilidad de la compañía nacional y esto habla mucho del espíritu visionario del líder Su Excelencio Biangam Basoa, quien también es presidente del Consejo de Administración de Gepetrol. Desde el 1 de junio del año 2024 Gepetrol asumió el 100% de las operaciones petroleras del Bloque B Campo Zafiro y lleva un rendimiento promedio de 26.000 bariles por día que mejora los umbrales de 24.000 bariles estimados por el operador saliente. De esta tasa de producción diaria se ha conseguido que el pasado 14 de julio Gepetrol pudiera realizar su primer embarque de crudo como operador del Bloque B, sin duda el principal logro hasta la fecha, como fruto de esta exitosa transición. En este sentido estas operaciones petroleras están siendo desarrolladas por dos plataformas en alta mar y tres en tierra con un total de 426 operadores nativos y expatriados y de los cuales la gran mayoría trabajan con contratos firmes que mantenían con Gepetrol y otra parte como subcontratistas. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Bianca Manbazua, en superiores orientaciones ha hecho un breve relato histórico del proceso del descubrimiento y explotación del petróleo hasta la fecha en que Guinea Ecuatorial asume como operador de sus recursos. El jefe de Estado ha manifestado de injusto el reparto porcentual de las ganancias que le correspondían al país mientras que las empresas llevaban casi todo. Ha sensibilizado a sus compatriotas en el mismo renglón al espíritu nacionalista anteponiendo los intereses del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial antes de depositar confianza en otros que no hacen más que llevar nuestros recursos a cambio de nada. El ministro ha citado el proceso de los países productores de petróleo, los países del Golfo, empezaron como nosotros, hoy en día son dueños de sus recursos. No hablo únicamente de los recursos petroleros sino de toda la riqueza nuestra porque se está diciendo que África es el continente que tiene todavía reservados sus recursos. Entonces, estamos en una circunstancia que estamos luchando para asegurar nuestros recursos contra los depravadores, los que pretenden conseguir gratuitamente nuestros recursos a cambio de nada. Esta es la razón de muchas reivindicaciones que estamos observando en algunos países de África. Se habla de cambios anticonstitucionales, evidentemente son anticonstitucionales, pero tienen un denominador común. Quieren recuperar sus recursos económicos. Quieren terminar con la pobreza, porque el continente africano puede estar siempre recibiendo la humillación, la calificación del continente pobre. Es una vergüenza para nosotros, para nosotros. Creo que a nivel del país, pienso que llevamos bastante tiempo, yo llevo bastante tiempo en el poder, pero todavía estoy observando que muchos compatriotas aún siguen avergando esperanza de que la salvación de Guinea Ecuatorial va a venir de fuera. Hay que observar lo que pasa actualmente en el mundo. Hay cambios, hay cambios en el mundo. África está llamando para ocupar su lugar en el mundo. En el mundo, tenemos que empezar a luchar. Evidentemente, cuando Guinea Ecuatorial ha participado en la reunión del BRIT, he pedido para que nos admitan a ser miembro del BRIT. Aunque somos un pequeño país, un país pobre, pero yo creo que nosotros podemos participar en las actividades de ese grupo de los países que creen que hay que luchar por la economía del mundo. En otro momento de estas reflexiones, su excelencia Obiangamán Bajua felicitó la implicación personal del vicepresidente de la República para la creación de Gesafiro, así como su lucha contra la corrupción. Estamos en un momento histórico. Termino felicitando de una manera personal al señor vicepresidente. Estoy observando en sus reuniones cómo está luchando para que Guinea Ecuatorial tenga su propia empresa operadora. Y ya lo tenemos. Después de la bendición sacerdotal y el corte de la cinta inaugural, el jefe de Estado Iséquito ha efectuado una visita guiada a las diferentes instalaciones de la nueva sede Gesafiro con el descubrimiento de la placa conmemorativa que, cito, la Compañía Nacional de Petróleo de Guinea Ecuatorial inicia sus operaciones como nueva operadora del bloque B-Zafiro. Especial reconocimiento a su excelencia Obiangamán Bajua, presidente de la República, por su visión e implicación para la consecución de tal importante hito histórico fin de cita. En la jornada de este sábado, una delegación del Parlamento ecuatorguiniano encabezada por la presidenta del Senado, Teresa Fuá Sanguán, se ha trasladado a Mozambique para asistir en la octava cumbre de la APCPLP que se celebrará del 22 al 23 de este mes. La delegación va a asistir a la octava edición de la cumbre APCPLP donde Fuá Sanguán dirigirá los trabajos que se vayan a llevar a cabo porque desde el 2023 Guinea Ecuatorial dirige la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la CPLP. A nivel de nuestro organismo se celebra anualmente y esta vez está tocando a Mozambique que pidió celebrar la Asamblea de este año 2024 y a eso estamos saliendo, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial que abierta a nivel de rotación la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la CPLP, entonces nosotros estamos partiendo con una gran delegación porque los trabajos los tendré que dirigir yo y ya tenemos la confirmación de casi todos los países que conforman la Asamblea Parlamentaria de la CPLP. La Asamblea tiene como objetivo trabajar para aumentar los intercambios y formalizar las relaciones entre los parlamentos mediante el desarrollo de actividades que promuevan la cooperación entre los parlamentos y los recursos humanos de las asambleas de los países miembros, promover el intercambio de experiencias a nivel legislativo en el sentido de normalización, construir consensos que les permitan actuar a nivel multilateral con una sola voz en todas las instancias internacionales en las que sean llamados a intervenir. Uno de los 50 docentes de diferentes instituciones educativas localizadas en la región insular ha concluido este sábado el seminario de acompañamiento pedagógico que venía impartiendo el PRODG. El viceministro de Educación y Enseñanza Universitaria y Profesional Vicente Enzo Enzoemangue ha presidido la ceremonia de clausura. Ha finalizado de forma exitosa el seminario de acompañamiento pedagógico a pie de aula que venía impartiendo el PRODG a más de 50 docentes pertenecientes a instituciones educativas de la región insular. Durante la ceremonia de clausura no solo se escucharon la intervención de la representante de los seminaristas que ha agradecido al gobierno y al PRODG, sino que este mismo colectivo también ha destacado lo importante que ha sido esta formación que les ayudará en sus actividades escolares. Sí, ha sido muy importante en el sentido de que hemos abordado temas pedagógicos, concretamente lo que es el acompañamiento pedagógico para los docentes en el aula, acompañamiento pedagógico a los directivos de centros educativos, lo que significa que hemos tenido una experiencia muy positiva. Darle gracias al gobierno, al PRODG y al Ministerio de Educación. Nosotros ahora vamos a trabajar en el campo para que los maestros que están en las salas, en la aula de clase, también tengan conocimiento de lo que hemos estado haciendo aquí. La formación que ha durado unos seis días y que ha aglutinado a más de 50 docentes ha sido catalogada por el colectivo de profesores como una herramienta de esfuerzo para el sistema educativo nacional. Esto aquí es la unificación de criterios y pensamos que cada docente, en su área de competencia, si llegase a implementar eso en su aula de clase, puede mejorar cada vez más lo que es el sistema educativo nacional. Este curso ha sido un curso tan importante para redoblar más los esfuerzos a los docentes. En sus intervenciones, la directora nacional de PRODG, Constancia Mangue, Obian Lima, y el viceministro de Educación, Enseñanza Universitaria y Profesional, Vicente Jojo Mangue, que, aparte de felicitar a los docentes por su compromiso en el seminario, también les apelaron a desarrollar los conocimientos en sus respectivos trabajos. Para concluir con el acto, las autoridades han efectuado la entrega de diplomas a los seminaristas. La embajada de Egipto acreditada en Malabo ha celebrado en la noche de este viernes su 72 aniversario de la Revolución del 23 de julio de 1952, que dio paso a grandes cambios en los ámbitos políticos, económicos y social. En esta jornada, tanto el diplomático egipcio Ahad Abdel Tawab, así como el ministro delegado de Asuntos Exteriores, Marcos Mbondo, repasaron las relaciones que unen ambos estados. La sede diplomática de la República Árabe de Egipto celebra su 72 aniversario de la Revolución del 23 de julio de 1952, que marca el más importante acontecimiento en la historia moderna de Egipto, dando paso a grandes cambios en el ámbito político, económico y social, y un nuevo sistema político con grandes logros de justicia, paz, democracia y desarrollo económico. Durante el encuentro, el diplomático egipcio ha indicado que el 23 de julio de 1952, el país decidió cambiar su destino, buscando su independencia total, para establecer una república de igualdad, justicia y dignidad nacional. Ahad Abdel Tawab Ahad, lejos de resaltar la importancia de las relaciones que unen a Malabo y el Cairo, ha señalado que las constantes visitas bilaterales que realizan los altos miembros de los dos países, muestran el resultado de todos los esfuerzos realizados para fortalecer y ampliar las relaciones entre la República de Guinea Ecuatorial y la República Árabe de Egipto. En la misma línea se ha expresado el ministro delegado de Asuntos Exteriores, quien ha señalado que Egipto, al constituir una alianza estratégica para la República de Guinea Ecuatorial, ambos estados no solo deberían ir caminando con pasos firmes y en consenso, sino que también deberían hablar con una sola voz para consolidar aún más las relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos pueblos. Guinea Ecuatorial y Gabón han firmado recientemente un acuerdo de cooperación que reforzaría la coordinación en materia de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico en sus respectivas aguas. El acuerdo firmado, al margen de la novena edición de la Semana Africana de la Aviación de la Región África-Océano Índico, que recientemente se celebró en Libreville, fue lubricado por los ministros de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, Norberto Bartolomé Mujimañé Andeme y el titular de transporte de Gabón, Luik Maduma Indinga. En este vínculo, los dos gobiernos determinan los procedimientos aplicables en caso de emergencia o alerta, así como durante la búsqueda y salvamento por parte de los operadores durante un incidente de aviación. Por ello, Guinea Ecuatorial y Gabón se comprometen a reforzar la cooperación y la coordinación en materia de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico en sus respectivas aguas. Cabe destacar que este acuerdo es de gran interés para las administraciones de Malabo y Libreville, hasta el punto de que si un avión aterrizara en un país, las autoridades de este último ya no esperarían la llegada de socorro del país de origen para operaciones de búsqueda o salvamento y solo intervendrían de inmediato. En el sector sanitario, el inspector general de los servicios sanitarios de la parte continental del país ha precedido el acto de entrega de despacho del nuevo director del Hospital Jesús Alfonso Oyono de Eviveín. En sus orientaciones, el emisario del ministerio titular del ramo ha pedido un nuevo dinamismo al nuevo dirigente de este centro sanitario. En este traspaso de responsabilidades, Liberato Abá, director técnico saliente del Hospital de Eviveín, ha hecho entrega oficial de su despacho este viernes al nuevo inquilino de este hospital provincial de Eviveín, Armando Esono. En correspondencia, el entrante ha pedido la colaboración de los compañeros en el desempeño de sus funciones. El inspector general de los servicios sanitarios del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, Manuel Eribo, en sus orientaciones a los nuevos nombrados, ha condenado ciertas actitudes que merman el sistema sanitario en el país. Y os quiero decir que os han elegido porque se piensa, se ha pensado que tenéis esas capacidades para venir a cambiar esto. Ustedes no lo pueden hacer, es voluntad. En tres meses queremos ver los cambios. El administrador saliente de este centro sanitario también ha hecho entrega de carpeta a su sucesora, María Reina Ián. La coordinación distrital del ASO de Malabo, encabezada por su coordinador titular, José Antonio Bamamokui, ha proseguido este sábado con la gira de reestructuración, actualización y sensibilización de las células de base de los distritos urbanos, así como la elección de los respectivos coordinadores de células de base del ASO. José Antonio Bamamokui, coordinador distrital del ASO en Malabo, y el séquito que lo acompaña, han visitado este sábado el distrito urbano de Bato y Copo, para continuar con los trabajos de actualización y reestructuración de las células de base, además de la elección de sus respectivos coordinadores. Ambiente festivo a su llegada, por parte de algunos jóvenes y demás oriundos de la localidad. Los trabajos de votación se han desarrollado con los candidatos situándose en frente de la comisión electoral, quienes posteriormente invitaban a los votantes a situarse detrás de la persona a la que querían ofrecer su voto, o confiar la coordinación de su respectiva célula de base. En sus palabras, José Antonio Bamamokui ha invitado a los jóvenes y residentes a sumarse a las actividades del partido, y hacer caso omiso a aquellos que los quieren confundir y apartar de las oportunidades que el gobierno brinda a todos los ecuatorianos, recordándoles que las divisiones no nos hacen fuertes, sino más débiles. Misma actividad continuaba en el distrito urbano de Basupú, donde se procedió a las votaciones de los coordinadores de células de base. José Antonio Bamamokui nuevamente instaba a los presentes a valorar la paz que conoce el país, y ha invitado a los coordinadores de la ASO de los distritos urbanos a involucrar a todos los jóvenes y trabajar en consonancia con otras autoridades, a fin de elegir a jóvenes con potencial y carisma, capaces de guiar a otros jóvenes y mantener el dinamismo que exige el partido y, por tanto, la Asociación Hijos de Obiang. Un desgarrador vídeo de un minuto circula en las redes sociales desde hace unos días. En él, una pequeña llamada Juanita Andeme Ntugobono lanza un grito de socorro pidiendo ayuda para ser evacuada a un país extranjero con la intención de recibir tratamiento médico por un tumor en el ojo que le impide desarrollar su vida con normalidad. La pequeña Juanita, que vive en el Anguema con su tío, dice en el vídeo que es huérfana y que sus familiares más cercanos no tienen los medios económicos para pagar la operación que necesita. Entre lágrimas, implora a cualquier persona pudiente que pueda ayudarla. El vídeo ha conmovido a varias personas en las redes sociales que han compartido la publicación y han hecho un llamado a la solidaridad para ayudar a la pequeña Juanita. Asonga Televisión se pone a disposición de las personas que quieran ayudar a Juanita. Si tienen intención de colaborar, puede ponerse en contacto con la cadena para que la ayuden a localizar a la niña. Cambiamos de tema. Tres vehículos colisionaron en la tarde de ayer en las inmediaciones del barrio Cucurebata. Según el DGT, se habla del exceso de velocidad de parte de uno de los conductores. La trayectoria que parte de la rotonda del barrio Cucu se vio interrumpida en la tarde de ayer por un choque múltiple que involucró a tres vehículos, de entre estos uno dedicado al transporte público. Fuentes presenciales explican que los tres iban a la misma dirección antes de la colisión y al parecer uno de los tres conductores pudo haber estado conduciendo a una velocidad superior a la permitida, lo que habría contribuido al incidente. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, sino grandes desperfectos en los tres vehículos accidentados. La Dirección General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial recomienda a los conductores mantener la prudencia para prevenir este tipo de incidentes en el futuro. Tras varios días sin agua potable, los habitantes de Bata han visto restablecido el suministro de todas las comunidades, generando satisfacción y alivio entre los vecinos de la segunda capital del país. Después de enfrentar una severa escasez de agua potable que afectó a toda la ciudad de Bata durante varios días, finalmente el suministro ha sido restablecido por completo. Esta situación había generado preocupación y molestia entre los ciudadanos, quienes se vieron obligados a adaptarse a condiciones difíciles mientras las autoridades trabajaban para resolver la emergencia. Ahora, con la reaparición del agua en cada comunidad de vecinos, se respira un ambiente de alivio y palpable. Los residentes han expresado su satisfacción al poder nuevamente contar con este recurso vital en sus hogares y negocios. La restauración del suministro ha sido recibida con agradecimiento por parte de la población, quienes esperan que no se repitan situaciones similares en el futuro y confíen en la capacidad de las autoridades para mantener un suministro estable y confiable. Este episodio ha resaltado la importancia del agua como recurso especial y ha puesto de manifiesto la solidaridad y resiliencia de la comunidad de Bata frente a desafíos significativos. La instalación de semáforos en el cruce Alep de Bata ha llevado a una notable disminución de accidentes de tráfico, aunque residentes locales expresan su preocupación por los conductores que no respetan las nuevas señales. Desde la implementación de semáforos en el cruce Alep de Bata, los índices de accidentes han experimentado una marca de reducción, según reportes de algunos vecinos cercanos en este punto, conocido por su historia de colisiones, ha visto una mejora significativa en la seguridad vial gracias a la regulación del tráfico. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que residentes cercanos han señalado un creciente problema con conductores que ignoran las señales recién instaladas. Hay una paz en este cruce, antes de poner los semáforos. Pero lo principal que está pasando aquí está en que todos los conductores no son iguales, no tienen el mismo temperamento. Esa manera de actuar, de no respetar los semáforos, es lo que quiere volver a crear esta mala situación. Esta situación ha generado críticas y llevados a una mayor vigilancia por parte de las autoridades con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas viales y mantener la seguridad de todos los usuarios de la vía en el cruce de Alep de Bata. Hoy el mundo celebra el Día Internacional del Amigo, una jornada que tiene sus orígenes con la famosa llegada del hombre a la luna. Y es que este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto Febraro, un locutor argentino miembro de la Logia Amazónica, para intentar incentivar en el mundo con una celebración que girase en torno de una amistad altruista como lo es la amistad sincera. Enrique Ernesto Febraro, Enrique Ernesto Febraro, quien nos ha contado cómo nace la idea de hacer un concierto en la ciudad de Bata, además de darnos los detalles de este evento cristiano que tendrá lugar el próximo 25 de agosto. Bueno, la idea del concierto en Bata nace cuando miramos el impacto que está dando la música que estamos realizando, al mismo tiempo el impacto que está dando la obra que no solo yo sino todo lo demás estamos haciendo. Entonces hemos querido a bien realizar este evento para más o menos vivir en in situ, que este pueblo pueda vivir en in situ esas melodías que nosotros estamos lanzando cada día. El objetivo principal del concierto que realizará Agustín Esonomoyo en la segunda capital del país es adorar, alabar y celebrar a quien él considera único y verdadero Dios, Jesucristo de Nazaret. Esonomoyo ha confirmado que las entradas están a un precio asequible para cualquier bolsillo y se pueden encontrar en el Estadio Dubancholo, en la entrada del Hospital General y dentro de los mercados de la ciudad de Bata. Hemos dejado las entradas para el concierto a mil francos, porque mil francos es posible que uno lo tenga de aquí hasta el 25 de agosto. Los invitados especiales en este acto son Mamá Maruja, Josefa Fegue, Kevin de Cristo, Junior Bex, Emiliana, el Grupo Soprano, entre otros. Además, ha asegurado que en este día habrá muchas sorpresas. Habrá sorpresas en el mismo evento. Tal vez hay gente que no han visto en el oficio, pero que sí van a estar. Vengan y vengan a descubrir las sorpresas que les guardamos para este día. Muchas conocidas y no conocidas serán las canciones con las que celebrará Jesús el día del concierto. Bueno, todo lo que están escuchando, hasta lo que no han escuchado, todo eso lo vamos a presentar ahí, todo eso lo vamos a vivir ahí. Entonces, todas las canciones que uno conoce, que conoce el pueblo, entonces estarán ahí presentes, vamos a cantarlas y las que no conocen. El artista gospel nacional e internacional ha invitado a todos los amantes de la música cristiana a celebrar a Cristo el próximo 25 de agosto en el Estadio Duvancholo de la ciudad de Bata. La Biblia dice que Dios baja en medio de las alabantas y adoraciones de su pueblo, de razón por la cual este 25 de agosto vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios en el Estadio de la Libertad de Bata. Vengan para no solo escuchar, sino para también clamarle a Dios juntamente con nosotros. Están todos invitados, será un momento especial, un momento agradable, donde cada uno de nosotros tiene que venir a disfrutar. La inspección distrital de deportes del distrito de Acurenam vuelve a organizar la sexta edición del trofeo de la Copa CEMAC que cada verano patrocina Constantino Evianesona y Inguan. Un año más vuelve la competición local de la Copa CEMAC en la jurisdicción distrital de Acurenam en presencia de varias autoridades como senadores, diputados, delegado de gobierno, alcalde, invitados especiales como el cónsul Gabonés con acreditación en Guinea Ecuatorial Samuel Nang. Para ello los equipos participantes son Guinea Ecuatorial que forma el conjunto de las dos comunidades de Atom 1 y 2, Acurenambario y Acurenamcampo, el conjunto de Gabón que alberga entre el distrito urbano de Mofup, Acanabón, Efak, Mbamefak y Uvon Concentrado. Por lo que Camerún, Congo, Brazaville, Chad, cada uno de ellos forma la unión de otros pueblos, mientras que Centroáfrica es la unión de los pueblos de Mossogo y Ayaeson. Quiero la ceremonia, estoy impresionado, estoy satisfecho porque es un élan de solidaridad con el Honorable Constantino, un élan de solidaridad. Destacando que en el partido inaugural el equipo de los leones indomables de Camerún se enfrentaban con la selección de Congo Brazaville, un partido muy intenso y favorable por parte de Camerún, que no ha dado ninguna opción al conjunto de Congo, encajándole nada menos que 10 goles a cerro, resultado contundente que las encuestas dicen que Camerún es el favorito de hacerse con este campeonato, el cual patrocina a Constantino Vianeson Ayinguan, presidente de la Comisión Distrital de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Acurenam, cuyo objetivo es unir a los hijos natos de Nomequí, además de fomentar amistades, así como fomentar lo que es la sana convivencia en el distrito de Acurenam. Todos nosotros conocemos que Guinea Ecuatorial está integrado en una organización que es la CEMAC, y esto integra a todo el mundo. Hasta aquí concluyen las noticias de hoy, espero que mañana podamos disfrutar de un día soleado, ya que estamos en periodos de lluvia. Buenas noches y hasta mañana.